Porque en Monterrey es un orgullo ser sultán. Continúa la semana del orgullo regio en el Palacio Sultán. Este jueves y viernes a las 7 de la tarde, todos al palacio. Los sultanes de Monterrey enfrentan a los vaqueros de la laguna rumbo al playoff. Asiste en familia y no te pierdas este gran cierre de temporada. Porque en Monterrey es un orgullo ser sultán. Boletos en el sistema Ticketmaster.